Muchísimas gracias muchachos a toda la gente que ha estado con nosotros. Yo recuerdo que hace unas semanas Olmedo Cabe estuvo en el programa y precisamente le preguntábamos de eso y él establecía que esos fondos estaban y que se le estaba haciendo los pagos a través del MAP, que la gente hiciera sus gestiones, hasta ver el Ministerio de Administración Pública. ¿Usted ha hecho eso, Reinaldo? ¿Usted fue al MAP? ¿Qué le dijeron que debía de hacer? ¿Qué situación tiene el INDRI con estos pagos? Porque al final es la institución que se ve que no ha erogado, que no le ha pagado a esa gente. Al igual que este tema del ayuntamiento, que en unos segundos voy a hablar de esto. Primero, quiero pasar estas imágenes que en el día de ayer o antes de ayer mostraba y que hoy nuevamente, Francis, atención, me las envían. Esto es en la Villa Olímpica. ¿Quién me la manda? No sé si puedo decir el nombre y demás. Vive en un segundo nivel. ¿La Villa Olímpica? En la calle Paseo de los Periodistas. Él dice, ¿cómo yo puedo tener esta basura en mi casa? En un segundo nivel. Una semana sin pasar el camión de la basura. Frederic, que está viendo el programa, dice él, mi pregunta es, ¿no le pague el ayuntamiento a Móvil Problemas? ¿Pero Móvil Soluciones, Frederic? Dice él, es lamentable que día a día sean las mismas denuncias y no es por hacerle daño a nadie, pero el problema existe y no buscan una solución. Tenemos casi dos años, Francis. Sí, es verdad. Yo vivo en un segundo nivel. No puedo tener esa basura casi una semana por irresponsabilidad de las autoridades. ¿Qué hacer? Ponme la barrica donde no cabe una más. O sea, ¿qué hacer? Yo me pregunto, le pregunto a Frederic, le pregunto a Yerian, le pregunto a Francis, le pregunto a Sikyo si está viendo el programa, le pregunto a Eric, le pregunto a la comunidad de la Villa Olímpica y otras comunidades que tienen días que no se les recoge la basura. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Eso es fácil. El ayuntamiento, que es el, en este caso, quien recibe el servicio, lo que debe hacer es exigirle a la compañía darle un plazo para el cumplimiento del contrato y en el caso de rescindirlo. Mira, o me cumples esto, incluyendo cambiarme esos camiones feísimos, porque el contrato dice que... Deteriorado, porque... Deteriorado. Feo. Verdad, deteriorado, sí, la palabra no es feo, sino deteriorado, me lo tienen que tener en buenas condiciones y me tienen que recoger la basura o los desechos sólidos con regularidad. Si no me cumple con eso, te rescinde el contrato. Lo que hizo, que hay que destacarlo, el de Santo Domingo Este. ¿Qué? Rescindió los contratos con toda la compañía y compró camiones. Un contrato dañino que había dejado la pasada gestión. Y lo resolvió. Cuando pregunto qué hacer, le pregunto a los muchachos acá, es porque tenemos casi dos años escuchando, realmente son justificaciones, excusas, que el COVID, que el proceso de elecciones, el trapazo de mando, que el vertedero y todo lo demás. La realidad es que a la fecha nosotros tenemos una problemática. De hecho, en estos días se expresaba la sala capitular aquí en San Francisco de Macorís, diciendo es una realidad del tema de la basura. O sea, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo la comunidad de la Villa Olímpica con esas imágenes que nos manda Frederick. O sea, los regidores decían, sí, hay un problema en San Francisco de Macorís, que no ha sido posible solucionar. Entonces, tenemos una llamadita, muchachos. Que no ha sido posible solucionar. Serias dificultades con mantener la ciudad limpia. Si la gente no cumple con ese deber que tiene de sacarle a la hora del día, de que el comercio no saque todas esas cajas a los frentes, todas las fundas plásticas y demás. Se supone que debe de haber un trabajo de supervisión, de fiscalización, de sanción, si en el área comercial no cumplen sacando todas sus cajas el día completo, en la parte céntrica o comercial. Ah, pero que la comunidad no cumple, porque tiene que sacar la basura cuando va a pasar el camión. Pero si el camión no pasa. ¿Qué va a hacer? ¿La va a poner de adorno en la casa? No, porque eso produce contaminación, produce gusanos, atrae cucarachas, atrae ratones, emana un líquido muy apestoso, ese elixiviado que bota la basura, ese líquido. Yo no imagino cómo sería tener una semana cuando ya usted tiene basura dos días en su casa y el hedor es inaguantable. Entonces, ante todo esto, causa malestar, causa indignidad, el hecho de que ya yo realmente me estoy cansando de hablar de ese tema, de la basura, que lo he asumido mucho, he hablado mucho del tema. ¿Hasta cuándo va a tener San Francisco de Macorís recibiendo este tipo de denuncias? ¿Hasta cuándo? Sencillamente no lo sé. Cierro el tema ahí. Por otro lado, escuchar, conocer nosotros, la situación que a raíz de las cancelaciones de esta cantidad importantísima de ex empleado del ayuntamiento a la fecha tengamos nosotros que observar, escuchar, ver estos ex empleados que no hayan podido recibir su pago. Señores, la dignidad del ser humano tiene un valor importante. ¿Usted cree que es posible que nosotros conocemos casos como citaba ese señor de gente que ha muerto en el proceso? De gente envejecida que lo único que hizo durante una década, 15, 20, el señor Lorenzo hablaba de 47 años, de gente ofreciendo servicio a San Francisco de Macorís en una alcaldía, 50, 60, 70, el caso de un señor que habló de 87 años y que no haya podido recibir su compensación por una cancelación, sus prestaciones laborales. oye, nosotros tenemos que revisarnos, nosotros tenemos que revisarnos como sociedad, nosotros tenemos que revisarnos como instituciones públicas, como funcionarios. Un problema que dejó Alex ahí, porque fue un problema que dejó y que a la fecha la actual gestión tampoco ha podido por una razón u otra, no vamos a entrar en esos detalles, el presupuesto, que si eran tanto, que si no tenía el dinero, que si eran botellas, que a la fecha tenga esta gente que ir todos los miércoles frente a una alcaldía para que le paguen dos mil o tres mil pesos que le deben por un trabajo que hizo durante años. Esto no tiene palabra para expresarse, lo más que podría decir que es una vergüenza del punto de vista del compromiso institucional, del respeto al trabajador. No previó Alex al momento de la cancelación de esa gente de dónde iba a sacar ese dinero. O sea, él no pensó que iba a tener que liquidar. En este momento están varados por X o por Y, pero la gestión actual tampoco ha podido cumplir que una partida en mayo. Estamos hablando de una cantidad importante de gente que sigue luchando y que ya no tiene oportunidad prácticamente de trabajo porque son gente adulta, son gente de la tercera edad. Dios mío, que posiblemente esté esperando ese dinerito para tenerlo ahí para comprar sus medicamentos, para durar dos o tres meses haciendo la comprita en la casa, para hacer una reparación, comprarse un motor o poner una paletera. Repito, ya no tienen oportunidad laboral, no tienen recursos económicos para emprender o poner una empresa a un negocio. La empatía, ponerse en el lugar del otro, señores. Sí, es un valor muy importante. Buenos días. Buenos días. Reinaldo, sí, queríamos escucharle. Adelante. Mira, voy a descubrir el término, está bien, vamos a decir así. Bien. Pero oye lo que pasa, el gran dilema que nos siga para ti, nosotros hicimos todo el procedimiento completo, incluso esos expedientes que son doscientos, no es Reinaldo solo, son doscientos dos ex empleados. Y la ex defensora pública, en la zona Martínez, acogió esos expedientes y logró que se lograran los fondos en el dos mil diecinueve. ¿Qué pasó? Que entró la pandemia y se adelgazó el procedimiento con el fruto de la pandemia. Pero los fondos están erogados. Entonces, el argumento del señor Olmedo Cava es que esos expedientes son de peledeístas y eso es falso. No te digo a ti que haya peledeístas, que lo hubo, que lo haya. ¿Pero qué tiene que ver que sean peledeístas? Ese es el argumento que él utiliza para no hacer el procedimiento que tiene que hacer con la Contraloría. ¿Entiendes? ¿Cómo va a ser? Yo no creo, Olmedo se presta a eso. Ya, créelo, porque ella sí, porque... Pero Olmedo decía que era su hermano que le correspondía a la curul de diputado. Exacto. Continúe, Rinaldo. Nos dicen a nosotros que eso es problema de Olmedo porque Olmedo no ha autorizado a que se eroguen los cheques, no los fondos, los cheques ya. Perdón, los cheques deben de ya hacerse en el INDRE, en la institución. No, el INDRE lo paga. ¿Me entiendes? Ok. Es decir, el INDRE es que entrega los cheques, pero el INDRE lo hace los cheques, el INDRE lo entrega, pero Olmedo no ha hecho el procedimiento para autorizarlo porque él dice que son peleadistas. ¿Tú me entiendes? Entonces, en mi caso, que duré nueve años en relaciones públicas del INDRE y que trabajé como un empleado del Estado, yo tengo la facultad de exigir mis prestaciones y caen los procedimientos para que se los pague a todos. Lo que pasa es que como yo soy mi calidad de periodista y de abogado, los otros son con seres, son choferes, son personas o serenos, que no tienen la misma potencia, no tienen la competencia quizá, para decir lo que yo digo, pero son 202 empleados que tienen ocho años, ocho años esperando sus prestaciones. ¿Tú me entiendes? Que no fue ayer que los cancelaron, hace ocho años y los fondos están erogados. Entonces, este señor con ínfugos de todo poderoso dice que no nos va a pagar. ¿Tú me entiendes? Porque cuando no estuvo aquí, Reinado, perdón, ahí rapidito, él dijo que lo que debían de hacer, por eso yo le decía a usted, usted fue al MAP, hablando por en el caso suyo, que por eso era que no se le habían entregado el dinero, que no habían hecho como la gestión, eso fue lo que hizo. No, 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 porque oye, incluso Carolina, los expedientes se formalizaron ante el defensor del pueblo después de haber hecho todo el procedimiento frente al MAP. Es decir, ¿por qué se lo ganó los fondos? Porque estaban los pedientes terminados y listos. ¿Tú me entiendes? Eso es una vulgar mentira de él. Los expedientes están terminados y se erogaron los fondos para el pago de todas esas prestaciones, que es un monto millonario, porque son 202 este empleado, gente que está con 15 y 20 años. Yo tenía 9 años en relaciones públicas de libre. Ok, por último, Reynaldo, entonces, ¿qué usted va a hacer esperando que tal vez Olmedo cambie de parecer? No, esperaba que venga un cargamento de acá a 47 y salió a buscarlo. No, ahí le digo yo que no, Reynaldo. Una sentencia, ¿no? Sí, es lo que dice. Entonces, bloquele la cuenta, embarguele la cuenta. Pero aquí también hay sentencia a favor. Embarguele la cuenta, bloqueéensela. Ustedes tienen la potestad para eso. Si ya adquirió el valor de las cosas irrevocablemente juzgadas, se convierte en un título ejecutor y lo pueden ejecutar. Así que denle para allá. Sin pena. Usted se imagina lo que usted dura 8, 10 años, 5, hasta un año que usted dura en una empresa. Si usted es cancelado, oígame, está establecido legalmente que hay que pagarle. Es un problema que tenemos estructural de la vida. La vida de la República Dominicana. Es una realidad. Es cierto, muchachos, diciendo, yo espero que llegue el momento en que nosotros estas cosas podamos decir que eran o que son del pasado. ¿Por qué hay que romper con esta cultura como política descarada? ¿Por qué no hay forma, señores? La responsabilidad en las instituciones. La palabra tiene valor. Usted ser fiel al cumplimiento de las normas. ¿Por qué para eso que usted está ahí? ¿Para eso que se le paga? ¿Para eso fue que se le puso? No pago usted haciendo lo que usted quiera. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.